Siempre es conveniente, como dicen, el dejar que el coche cargue una vez llegue ese aparcamiento, pues como es en este caso, que he venido de viaje, me he chupado un tramo de unos 70-80 kilómetros últimos y los últimos 15 kilómetros de la M30, pues bueno, como es lógico, un atascazo brutal. Pero bueno, es la parte buena que tiene la velocidad regulada con la velocidad de crucero adaptativa, que eso, sabiéndolo usar, los atascos con una ligera fluidez se convierten casi en un paseo. O sea, eso de tener que estar todo el tiempo acelerando y todo ello. Así mismo recordaros la importancia de dejar el coche con la batería cargada, como es en este caso, que estoy parado, estoy esperando a que termine de cargar, que por cierto, tarda alrededor de, pues eso, un minutillo. Vamos a ver lo que hay. Ahí tenemos, 36 kilómetros, un 61% y 4,2 litros.